¡Bravo! 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 El amor que tiene, si es bonito, no va a gozar. ¡Oye, que está! No tengo esa madre, si es bonito, que a mí me gusta. ¡Oye, que está! ¡Oye, que está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta el mollo es porque el canto! ¡Que vivan los héroes que nos dían patria! ¡Viva! ¡Que vivan Morelos! ¡Viva! ¡Que viva Nama! ¡Viva! ¡Que viva Dona José Martín de Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Que viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Wow! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Dónde está el líder de batalla! ¡Viva México! ¡De dónde está yani! ¡Dónde está el líder de batalla! Llego el momento del movimiento ¡Suscríbete al canal!